¿Cuál es la cantidad de comida que se produce actualmente bajo el principio de Slow Food? Con el principio de Slow Food, sí, porque en este momento no producamos comida por 12 millones de personas. ¿12 mil millones? O sea, 12 mil millones. Exacto. Nosotros somos 6.500 millones en la Tierra, en este mundo. ¿Dónde se va la mitad? Un milión se sufre de hambre. ¿1 mil millones? La mitad va en la basura. Ok. Esta es la folía. ¿Por qué? Porque la comida no tiene valor, tiene solamente precio. Y si no, no trabajamos por redar valor a la comida, este es el desastre del medio ambiente. Noi moriremos en la basura. Nosotros no nos vamos a morir. Si, la población rural, Sardinas, tenía el concepto del respeto del valor. Y el desarrollo omologuente no puede destruir esta sabiduría. Sabiduría. Porque esta es la sabiduría. Si, la cultura del campo, la cultura campesina, sea una cosa antica, folclorica, non moderna, sbaglia. No es verdad. En este momento la verdad necesita regresar a una cultura de base, contadina, que respeta la vida. Massimo de la modernidad. Massimo de la modernidad.